Bueno, es tu turno. Ay, me toca a mí, pero hoy en realidad, se lo imaginarán, es una columna dedicada obviamente a la nostalgia y en realidad me gustaría titularla como La Nostalgia de los Treintones, porque también los treintones tenemos nostalgia, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, es una nostalgia para aquellos que nacimos en la segunda mitad de la década del 80 y bueno, quiero invitarlos a todos a recorrer juntos ¿Qué nostalgia podemos tener a los treintones? Los dibujitos. Los dibujitos que vivíamos en los 90. Y bueno, hemos hecho... Va, me di el gusto. Armé un top 15 con La Nostalgia de los Treintones, lo dividí en tres etapas de cinco. ¿Qué les parece si arrancamos con la primera? A ver si pueden reconocerlo. Invito a la audiencia que nos está escuchando por Radio El Espectador a ver si a través de los diferentes jingles de presentación los reconocen y a los que nos acompañan por Espectador TV también los van a poder ver. ¿Vamos a recordarlos? El primero. Scooby-Doo, ¿dónde estás? ¡Vamos Scooby, muestra tus habilidades! ¡Cuidado Scooby! ¡Ay! Los niños y tortugas adolescentes mutantes. They're the world's most fearsome fighting team We're really hip They're heroes in the half shell And they're green Hey, get a grip When the evil Shredder attacks These turtle boys Don't cut them, no slack Los guardianes del universo Al triunfar el mar Sin dudarlo salen A combatir con un mundo ideal Caballeros en doyaco Cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción La canción de los errores He-Man y los amos del universo Yo soy Adam Príncipe de Eternia Y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Me fueron otorgados el día En que levanté en alto mi espada mágica Y dije Por el poder de Greyskull Yo soy He-Man Ay, no lo puedo creer Muy bueno He-Man Me encanta, me encanta, me encanta ver la reacción del banana Cada vez que aparecía uno de los dibujitos Empezaba, no, te acordás Bueno, así lo sentí yo al armar este informe Soy setentón, no treintón Bueno, pero también lo debes haber vivido con tus hijos Mirando todos estos dibujitos Conmigo también Conmigo también, me encanta Los padres nos prendemos a los dibujitos también, ¿no? Por eso deben estar recordando Para aquellos que no los reconocieron He-Man Los primeros cinco en ser presentados En este recorrido nostálgico para treintones Fue Scooby-Doo, Tortugas Ninja, Caballeros del Zodíaco Camían pizza Casa Fantasmas y He-Man Impresionante He-Man No los quiero aburrir, más quiero seguir recordando Así que vamos a la segunda tanda Y vamos a ver si logran reconocer estos cinco A ver Uh, jeje Botones y Mandí Arrita vas a ver Con escritores locos Hay libertos que aprender Somos animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar Como nadie puede estar Somos animados De remate estamos Pinky y Cerebro ¡Animanía! El laboratorio de texto Se siente como si fuera un rey Tan bueno como su gran rival Y en cada esquina se encontrará Soy la comadreja Soy la comadreja Soy la comadreja Azúcar Flores Y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula La sustancia X Y así nacieron las chicas superpoderosas Con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota Dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal Mamá me dice pollito Mamá me dice vaca Cuando el papá nos adotó mamá se desmayó Vaca Pollito La vaca y el pollito La vaca y el pollito Scooby-Doo Opa, opa, opa Scooby-Doo se metió Quería, Scooby-Doo quería protagonismo Bueno, pasó la primera tanda de 5 Que podemos decir que eran los más viejitos Pasó la segunda tanda Que nos fuimos al otro extremo Los que podemos decir que estaban cerca de pasar el milenio Estaban ahí cerca de los 2000 Y vamos a los clásicos Los que estaban en el medio Así que le voy a pedir la tercera tanda Pero no antes sin nombrar A todos los que pasaron en esta tanda de modernos Por decirle de alguna forma Aunque la nostalgia es raro decir modernos Bueno, pasaron Animaniacs El laboratorio de Dexter Soy la comadreja Las chicas superpoderosas Y Vaca y Pollito Nos queda una más Cinco más, por favor A ver Walt Disney presenta Las aventuras de los osos Scooby Con interesa, valor y nobleza Leales y amables con gran decisión Viajan marchando En toste cruzando Siempre cantando Su alegre canción Osos hoy Que afrontan sin vacilación Aventuras sin comparación Los osos comisor El estadio está repleto Pronto el juego va a comenzar Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar ¡Woooh! 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 Los varones de la escuela los miraban todos y yo también pero no decía! Bueno, también estaba por allí Pato Aventuras con Rico Maspato tirándose en su dinero ¿Quién no pensó si era posible o no tirarse en esas monedas? ¡Woooh! 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 Pato Darwin ¡Woooh! 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 Espero que les haya gustado yo lo disfruté Armando Lolo lo disfruté yo parecía que estaba en el cine además se proyectaban acá en El Espectador TV pero musicalmente es un mundo precioso también no la realización musical de los dibujos animados es maravillosa me hace recordar también porque en carnaval se usan mucho este tipo de cosas murgas, parodistas, humoristas ponen siempre en alguno de sus espectáculos dos o tres de estos sonidos de estas pistas musicales de los bárbaros porque me parece bien porque la nostalgia viene como que es musical la Matavillis, Travolta, Mojo Mojo pero también es ese tipo de recuerdo hay otra cosa ¿no? es visual es visual es visual no me acuerdo es que el nombre ¿cuál? era un leoncito yo era muy chica ay no, no recuerdo inclusive era en blanco y negro ¡no! nos fuimos al Coraca Kimba nos están tirando el nombre sí, Kimba Kimba ah, muy bien no, yo no lo recuerdo el rey león que ahora es que era no, no, no esto está bien porque después lo vamos a no, Katie lo vamos a hablar con Pablo Lecueder que él considera que la noche de la nostalgia cada uno tiene que recordar lo que le da nostalgia así que está bien Heidi Heidi, dice usted Heidi a un amigo mío le decían Heidi un chivo abajo tenía dos chivos abajo en los brazos tenía un chivo siempre bueno